Aquí suenan puras retrocumbias Sensacional, mi chica es bellamente sensacional Sensacional, que mi chica es sensacional Que tiene un cuerpo no no no, sensacional Me gusta tu caminar, sensacional Paúl en la luz de luz Miren unos ojos grandes, grandes como el mismo sol Y su figura ancha inmensa como el mismo mar Y su cabello se despeina y donde llega el cuello hay un lunar Mi chica es bellamente sin igual Sensacional, cuando bailamos ella es Sensacional, de la cintura a los pies Sensacional, hay que amar a esa mujer Sensacional Esta cumbia es Sensacional La más buena va a bailar Sensacional Oye manito voy a gozar Sensacional Todo Colombia va a bailar Sensacional Que mi chica es Sensacional Y ven un lindo caminar Sensacional Oye ya voy a bailar Sensacional Y todo suerte ya es Sensacional El bumbull de Nalo Pensando Oye ya Hem pound Más Es Sensacional Vamos Es Vamos Vamos Vamos